Con el fin de brindar seguridad y un sano entretenimiento en estos días de playa, el municipio de Ventanilla puso en marcha el plan Verano 2014, que pone a disposición diversos servicios gratuitos para los veraneantes del Balneario Costa Azul. Como todos los años, el mejor verano chalaco se vive aquí en el Balneario Costa Azul. Ya se ha iniciado la temporada de playa, el día de ayer hemos tenido entre 15.000 y 20.000 personas. Gracias a Dios no se ha suscitado ningún problema. 100 brigadistas se encargarán de la seguridad de los bañistas, además evitará el ingreso de licor, mascotas, utensilios de metal, entre otros, y de esa forma garantizar a los asistentes un sano esparcimiento. 100 efectivos de seguridad ciudadana, más el equipo de salvataje, son 40 personas de limpieza pública que están permanentemente aquí, hay todo un equipo médico, tenemos toda la logística necesaria, todo el personal necesario para que, como repito, la gente pueda venir, y pasar un fin de semana sin ningún tipo de contratiempos. La playa contará con un grupo de salvavidas pendientes de cualquier eventualidad. Asimismo, el personal de limpieza tendrá como misión mantener en su lugar los residuos sólidos antes, durante y después de la visita de los ciudadanos. Bueno, para nosotros la prioridad son dos cosas, la limpieza y la seguridad. Creo que la gente todos los fines de semana quiere venir en familia, quiere pasar un domingo distinto, un fin de semana distinto, y lo importante es que aquí nosotros justamente conocedores de estos temas estamos priorizando estos servicios para que la gente pueda venir con suma tranquilidad y con la seguridad de que no va a haber ningún inconveniente aquí en el Balneario Costa Azul. Así que ya sabe, si quiere pasar un fin de semana en familia, el Balneario Costa Azul es una buena opción para divertirse.